El Campeo 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 No, lo que pasa es que La cerámica Porque vos te ponés La botella de la boca A un vaso ¿Sabes? La vaso Pule la luna Y el vaso Es muy chido Y el colo Hasta el color Yo prefiero tomar El vino El vino El vino El vino El vino Pero no me tienes La sensación Ahí en la parte El vino El vino Lo mismo pasado No hubo clases No hubo radio A ver ¿Cuándo es la próxima fecha? El papá El viernes El nueve No El viernes El nueve Con Villar y Sancuradí Bien Bien La suya ¿Cuándo es la próxima fecha? ¿Dónde sale? Ahora el martes En la trastienda Y el viernes En el Saguán Sur Bien Bien El 16 El 16 El 16 con las armas La otra banda En el móvil ¿Cuántas bandas? El señor Cuénteme de su debut anual Bueno El ideal lugar Para hacer Una primera presentación Chica Twin Peaks Chica Twin Peaks Acá hay varias chicas Twin Peaks Todas chicas Twin Peaks Todas chicas Twin Peaks Son Sí Acá estamos El lecho Estamos acá Y el pola Esperá Ahí no tiene que tomar Esperá Se cae Bueno, bueno, bueno Está bien Más, está bien Más ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí ¿Está bien? ¿Está bien? Por favor Buenas Lecho ¿Está bien? Fui Fui